Andrés, ¿qué tal? ¿Qué reflexiones en el partido de ayer que te dejó? Nada, una tristeza, ya que jugamos y creo que hicimos un buen partido, pero no conseguimos llevarnos ningún punto, ¿sabes? Andrés, ¿cuál es la forma de que el final lo logró final? Tan cerca y tan lejos, Andrés, ¿no? Sí, pero el fútbol es así, tenemos que saber que tenemos que estar concentrados los 90, 95 minutos que jugamos, así que nos vamos tristes, pero bueno, de aquí a 20, 25 días tenemos una rebancha. ¿Quién demostró contra Brasil, Andrés? No, sabíamos que era una selección que ofensivamente son muy fuertes, defensivamente también, y yo creo que nosotros jugamos, fuimos una selección diferente, ¿no? Presionamos alto, defendimos bien, pero nos vamos sin nada al final. Andrés, importantes conclusiones se sacaron en ese segundo tiempo ante Paraguay y se reafirman con Brasil. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Cómo, cómo, perdón? En el segundo tiempo con Paraguay, importantes conclusiones dejó que se reafirmaron con Brasil. Tomaste un poquito más. Sí, yo creo que defensivamente hicimos un buen trabajo, pero tenemos que seguir trabajando, ofensivamente tenemos que hacer más para marcar goles y empezar a hacer tres puntos en las próximas fechas. ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos, 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 vamos. Bienvenido, lo hemos recibido súper bien, está haciendo bien las cosas y nada, esperemos que nos ayude mucho en las eliminatorias. ¿Cómo, cómo, 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 Gracias.